Pero Messi como futbolista, independientemente Yo es el mejor jugador que he conocido de la historia Yo no he conocido, he visto jugar a muchos grandes jugadores Y yo creo que es muy difícil que volvamos a ver un futbolista como Messi Un jugador que marque las diferencias de manera tan continua En escenarios tan diferentes Y de la manera que lo ha hecho Realmente es un gusto verle jugar al futbol Es un privilegio tenerle en esta generación y en estos momentos futbolísticos Y se ha recordado, yo creo que como uno de los grandes jugadores de la historia Lo es, para mí, el mejor jugador